Mirándote a los ojos ¿Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es, a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un labrón que me ha robado todo Arréglate, mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celosa de perderte Y abrílate Me siento bien ese vestido gris Perdóname si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es, a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, preguntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!